...lo laboral, la seguridad en la vía pública y el orden... Toque de queda por 15 días en La Habana. El gobierno de Cuba anunció la medida el jueves en un intento por contener un rebrote en la capital, último bastión de la COVID-19 en la isla. Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. La medida en vigor del 1 al 15 de septiembre también limitará el horario de mercados y la presencia de adultos y niños en parques y centros de esparcimiento. Cuba había logrado contener el virus hasta una tasa de contagio de 0,6% por 100.000 habitantes. Pero en agosto el relajamiento de algunas medidas tras la reapertura gradual del país la elevó en torno a 6 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Casi el 70% de los nuevos contagiados son jóvenes. Ante ello, la capital volvió al confinamiento con el transporte público suspendido. El rebrote también retrasó el inicio de clases escolares en La Habana, previsto para septiembre. Existen personas que no cumplen las medidas sanitarias y eso ha facilitado este rebrote y estas... Y es por eso que un análisis que se hizo con el presidente se le pidió al Consejo de Defensa de La Habana y ellos hicieron una propuesta de medidas para incrementar ese rigor. La isla, que tiene en el turismo a uno de sus principales motores económicos, mantiene sus fronteras cerradas desde marzo y al menos hasta inicios de septiembre, lo que ha golpeado su ya frágil economía. El país registra unos 3.800 contagios y 92 fallecimientos por COVID-19. ¡Gracias!